Voy a hacer semi, se viene Petro ¿Tú quieres Petro, señor Iberro? Te parece correcto, ¿verdad? Yo sé que te parece correcto De una, ¿eh? Sí, sí, nosotros somos profesionales, amigo mío Limpio el la Petro Mi compañero Te da mucha A dormir Que vienen, que vienen Hortón Coño, que hay otro Está puento fino, ¿eh? Joder ¿Dónde está? Está arriba, ¿no? Yo me traigo todas las tarjetas, ¿sabes? Pero es que encima de todo Le pegas doble o triple mocha y tarda un segundo en morir Que te da hit, tío ¿Por qué? Vuelve, vuelve en barca, bro Hola, Ney Me ha rushao tres bots, tío, es acojonante Vuelve, vuelve en barca, don't worry Don't worry Be happy Están bug, ¿no? Pues cojones, están bug Algunos sí Que locura de muchas le tienes que meter A la SMG En el primer bot Puta mierda En el primer bot Kikos Muy bien Y lanza Kiko Mira, lanza Kiko Carga, carga Kiko Ay, como vengan Ay, como vengan, Neyland Ya están los dos limpios y todo, eh, Iberru Estoy viniendo Vale, brother Barca, barca, 280 Déjalos que vengan, déjalos que vengan Me han visto, creo Pero, ¿vienen o no vienen? Citromax, Citromax o Clamoxil Oh Volti, SMG, puerta Checo La doble, muy fresca Vámonos Barca, Astum Están en el agua No, 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 no Uno muerto Otro muerto Rematao, uno, rematao Que uno se ha ido al fondo, eh Yo le he dado una, eh A ver que se ha ido al fondo Uno está aquí flotando A mí que uno está debajo Debajo del de esto, eh Debajo del de esto, creo El que está nadando Yo creo que se ha ahogado, eh Hay uno ahí Yo veo dos muertos Otra barca, 120, viniendo 120, voy Ah, no, no, no Es la barca de ellos Creo, dando vueltas No, no, no Bajo, donde, bajo Falta uno, eh Tendrá buzo Vienen con pistolas de clavos, bro No, 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 no Este se le ha quedado el semi, eh Yo tengo buzo Tengo buzo yo, eh Uno se le ha quedado el semi, eh Tengo buzo, lo busco, lo busco Vale Falta uno, eh ¿No estará debajo de la pasarela Ahora que se ponen mucho aquí debajo? Sí, yo creo que sí Yo no tengo velé yo por eso Aquí hay dos Tienen velé o no? No, pero uno de ellos tiene hacha No veo nada, tú Bro, aquí no hay nadie Si se ha ido, se ha ido buceando Toma, toma ¿Qué hará esto? Falta un semi Aquí tengo uno yo Eh, voy para abajo Yo cuando me da lo mío Eh... ¿Es este? Bro, aquí hay otro, eh Se ha ahogado, está aquí 125 de scrap lleva este Y una caña de pesca, bro Tengo un semi Vale Uh, han quitado las hierbas del fondo del mar No me lo creo No, pero en alguna... A ver, a veces No siempre, eh Eh... Bro, menuda reciclada Vamos a pegar Vamos a comprar un molino Voy a dejarnos de chapa Comprame un molino Eh... ¿Podéis pillar todo lo que os voy a dejar ahí abajo? Bro, satchels ¿Os parece bien que reidemos algo a satchels después nosotros? Mira, pillad lo de abajo Lo que estoy dejando en la fila de abajo, porfa Eh... Esto me lo llevo Cámara y portátiles He visto Esto también me lo llevo Eh... Toma Llévate 60 tuberías también 60 ahí tienes Abajo más 60 tuberías Y toma Eso, llévate también Si hay ahí en la otra caja 40, 50 tuberías más ¿Para qué queremos tantas? Vámonos Vámonos Y... Llevo mucho, eh Eh... Pero ven aquí En la otra caja ¿Has visto lo que es? Sí, sí Eh... De esa caja yo voy lleno Estos se van a... Se están reconstruyendo Que lo hemos dado yo antes Formeando al tío Sí, sí, sí Sí se reconstruirán Sí... No, es que lo bueno de tener antigriffeo Es eso Que vuelva a empezar Pues han disparado, eh Sí Pero menudo raiditos Pero la han pegado, eh Cuidado con estos, eh Ahora han gastado Míralo, míralo En el campano, míralo Han gastado Pero ya te digo yo Que han pillado chicha Si tenían acá y todo esto No, 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 esos tenían mierda ahí de locos Han pedido tres airdro y todo Mira cómo va a formear Mira cómo va a formear el colega ¿Cuántos escra dices que tienes, Neylan? Tienes que tener ya casi mil, ¿no? Eh... Seiscientos Vale Guarda porque hay que... Mini Molino Muchas cosas Y quiero la explosiva, eh El molino no lo compres, eh ¿No? Vale quinientos Ah, vale Pues nada, nada Quiero la explosiva, bro Y quiero que vayamos a raidar Hay mucho azufre El cargo, bro Nos vamos a llevar en mini al cargo, eh Vámonos Neylan No, están los bots, eh Están los bots, bro Déjame hincapir Están todos los bots, bro Es mío El cargo Vale Por ello es Timbali Me van a matar Me van a matar, Neylan Bro Te pones delante del bot Tu huevo Vete, vete a por este ya Espérate, espérate Me voy a curar, eh Vale Neylan Por favor Recoge al Iberro Recoge al Iberro Si el arma la llevo, cabrón ¿Cómo va a estar en el suelo? ¿Será una jeringa o algo? Se me ha caído Cuando me iba curándome No, eh Mira cómo voy ya casi sin curas, tío Es que mira Es que mira, bro Vale 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 Mamá, hermano Cero curas ya, eh No se puede, bro Si ya meten de normal los bots Yendo lagado Ni te imaginas, Neylan Es que no se puede, bro No llegas a más Y ya te han quitado Un puñado de vida Prima, todo se me ha cortado la curación Me he dejado una... ¡Halo! ¡Vurgo! Neylan Dime, dime ¡Ay, gota, eh, que! Bro, qué tiro, qué tiro, qué tiro esto Dos cajas activadas Dices que me he dejado una élite ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Es que no quiero estar mucho abajo Por si me vienen ¿Qué os queda para llegar? Medio mapa Mamá Pues me veis para arriba No sé dónde está la élite Que decís, chavales Pero después se lootea Oye, cabronazón No me ciegas, eh Se viene Hay cuatro ¡Oh! ¡Uy! Menudo cambio Le pegas ahí ¡Uh! ¡Ah! El bol está en la casa, tío ¿No te coge nada, bro? Yo voy lleno Otra canela nueva Hostia, me gusta Sí, sí Una MP, una MP Sí, sí Vaya canuela Me he agenciado, bro Falta una holo Estaría muy fresca, la verdad Ahora falta un pepo Y unos dos pepos ¡Uh! Me gusta Mira, con que me es el lanzapepo Me vale, ¿sabes? Porque si no hay que tirar Ramas 2000 de scratch casi, eh El pepo, bueno Al fin y al cabo Hay que tirarle Al explosivo A la explosiva, ¿sabes? Da igual Pero el lanzapepo Pues que te pones del anti-berro ¿Quieres que te pegue un cebollazo Contra la caja? Mira que A ver, ¿qué pasa? Que con el HT7 es más ¡Uh! El pepo ¡Uh! ¿Qué te he dicho? Torreta Y casco de HQ No me coge nada, eh, bro Tú, tú Vaya cargo Vaya cargo Neyland Pepo y todo Me gusta Falta el lanzapepo Y molino Y molino Cógete esa Cógete eso, bro Era Era lo 21, ¿no? Yo era vacío, ¿sabes? Vi ahí de una por el Neyland Casi 600 de HQ Menudo reideos tenemos No, no Casi 600 No, 600 de HQ Y aquí literalmente Es una pared de chapa Y ya están en... Bueno, estoy en teoría Aquella casa Son dos puertas Y están en armario Oye, me va a sortar en el techo De la gente esa, eh Si no están Vamos a ir de una Voy a cancelar de hecho La explosiva Llévame Si no están, chavales Le vamos abriendo puertecilla A ver a dónde llegamos Bro, puertas HQ arriba Han tirado el tanque hace poco, eh Si, pero yo creo que no han sido ellos, eh ¿Te quieres quedar un rato A ver si han sido ellos o no? Vale Me quedo aquí un ratillo Lando con el chat Si es verdad Está la explosión del tanque todavía, chavales Vamos a esperar un poco Por eso, por eso Digo a lo mejor Como no Como en un momento no estén Los raidamos poquito a poco Tendrán algo Hay muchas cajas en el campón, tío No tienen torre No, no tienen No, voy a bajar, eh Eh, dale Yo creo que Yo creo que no están, eh Neylan, ven a por mí Eh, voy Ven a por mí Una caja llena de cosas Dos cas de azufre 160 de scrap No, voy a bajar Llevarme Ven, ven, ven Me he llenado Tarjeta azul ¿Eres tú, no? Si Recójame, bro Que me he llenado ¡Hola! 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 Mil de petróleo, bro Mil cien de petróleo Vámonos, vámonos Había bajas pequeñas Las han mirado No, no, no Lleva a mi casa Da igual, da igual Las chiquitillas no son para bustearse Bro Mil cien de petróleo 160 de scrap Dos mil y pico de azufre Compos Una tarjeta azul Tira para casa Tira para casa Ya han levantado, ¿no? Escúchame Si tienen esto fuera Si tienen esto fuera No quiero saber lo que hay dentro Tiene que estar dentro Mamá Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos